Tiene la palabra, para continuar fundando el dictamen de minoría, la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Romina del Pla, por 5 minutos. Gracias, Presidente. Estamos en esta sesión por el compromiso con casi un millón de víctimas de haber sido explotadas durante muchos años, mediante el trabajo en negro, consentido claramente por el Estado. Por todos los gobiernos, de ambos lados de la grieta, porque todos han pasado por el gobierno y por eso lo primero que vamos a decir es basta del robo a los jubilados. Esto es importante y es el espíritu de este dictamen de minoría que estamos presentando, que justamente plantea el derecho a la jubilación universal sin compra de años. Esto es muy importante. Mañana va a abrir las sesiones el Presidente que lo primero que hizo cuando asumió Alberto Fernández fue suspender la movilidad jubilatoria. Para luego meter una nueva movilidad totalmente desenganchada de la inflación. Vino a completar una tarea previa, que era la del gobierno macrista, que se había robado dos trimestres en el empalme y que justamente produjo una pérdida de 20 puntos durante su gobierno de las jubilaciones. Ahora con el gobierno de Alberto, de Cristina de Maza, seguramente estamos al borde de superar todavía esa pérdida de poder adquisitivo todavía más brutal. Está claro que en ese sentido estos bonos por única vez que tratan de disimular la miseria brutal en la que han quedado las jubilaciones mínimas que, dicho sea de paso, cobran el 70% de las jubiladas y jubilados. Tampoco es un invento del gobierno del frente de todos, ya lo había inventado previamente, cambiemos. Mientras aquí afuera volaban los gases y las balas de goma contra la movilización que repudiaba a esta reforma bajo el gobierno macrista. Dicho sea de paso, vuelvo a reiterar que reclamamos la absolución y la libertad de César Aracaki y Daniel Ruiz, que son los dos únicos condenados por una movilización enorme, acusados de intimidar a los movilizados cuando los que tendrán que estar en el banquillo de los acusados son Bullrich y compañía que son los que llevaron adelante la represión contra la población en defensa del derecho jubilatorio. Bajo los sucesivos gobiernos, pero especialmente ahora el ANSES, bajo la dirección de la camponista Fernanda Raberta, es un bocado impresionante para el Fondo Monetario Internacional y todos los acreedores de la fraudulenta deuda pública. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES se usa permanentemente en beneficio de los distintos sectores capitalistas y esto tiene que quedar claro. Nosotros planteamos que el ANSES y el PAMI tendrían que tener, tienen que tener, como fueron también en su momento pensadas estos institutos, un directorio electo por los jubilados y jubiladas y por los trabajadores en actividad. Justamente eso evitaría este robo sistemático que gobierno tras gobierno hacen de los fondos para llevar la situación a este cuadro de total indigencia. Hoy la canasta básica de la tercera edad supera los 170.000 pesos y sin embargo la enorme mayoría de los jubilados y jubiladas cobra apenas una tercera parte de esto. Entonces el Frente de Todos no tiene nada en lo que revestirse de defensores de los adultos mayores. Por supuesto tampoco la derecha de Juntos por el Cambio. Y entonces acá venimos a decir una vez más, mientras se perpetran semejantes crímenes, no se puede llamar abuelos a los adultos mayores. A los adultos mayores hay que protegerlos defendiendo efectivamente sus derechos, porque la tendencia mundial, como acá bien se denunciaba, es a que las jubilaciones se conviertan en meras pensiones asistenciales. Eso reclama el FMI, el Banco Mundial y por eso esta sucesión de reformas jubilatorias, privatizaciones, aumento de la edad que recorren todo el país. Y entonces quiero decir muy claro, por supuesto que lo de la PUAM es insostenible. Defendemos el derecho a la jubilación como la conquista del salario diferido. Defendemos el 82% móvil ligado al trabajado en actividad. Y algunos nos dicen, no se puede. Sí se puede, por supuesto lo hemos puesto en nuestro proyecto. Blanqueando todo el trabajo informal, aumentando los salarios para que sean igual al costo de la canasta familiar, lo que por supuesto aumentaría la recaudación. Reimponiendo los aportes patronales eliminados por Menem y Cavallo que ninguno de los sucesivos gobiernos repuso. Y lo único que se hace en este Congreso es seguir votando exenciones previsionales para las patronales. Por supuesto, es claro que este tema de las jubilaciones va a dos puntas. Convertir en indigentes a los jubilados y esta moratoria que con todos estos límites vamos a acompañar porque hay que resolver la situación de esos 800.000, pero teniendo claro que hay 2 millones en este momento adultos mayores que no tienen acceso a la jubilación. Y está claro que el saqueo de las jubilaciones y las sucesivas modificaciones, de las cajas y las sucesivas modificaciones, llevan a que los trabajadores en actividad hoy tengan situaciones gravísimas. Los ex trabajadores del Estado, IPEFianos y otros, que durante años aportaron en sueldos muy altos, resulta que a partir de los despidos y las privatizaciones han trabajado los últimos años con salarios miserables o directamente sin aportes y por lo tanto tienen jubilaciones de indigencia. Y lo mismo pasa con aquellos que han trabajado y tienen 30, 35 años de aportes y no les da la edad porque la han subido a cifras que son impresionantes. Por eso, más que nunca, vamos a reiterar que esta moratoria solo resuelve una parte muy pequeña de los problemas que tenemos para los adultos mayores. Por eso vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilación universal, por la jubilación del 82% móvil ligada al salario en actividad y por un verdadero futuro para todos los trabajadores y trabajadoras que en blanco, no registrados, bajo el fraude laboral, pero siempre poniendo el hombro y creando la riqueza en este país y en todo el mundo, son los que tienen el derecho a un retiro digno y como corresponde. En eso estaremos peleando y seguiremos haciéndolo junto a las organizaciones de las jubiladas y los jubilados. Muchas gracias. Gracias, diputada del plan.